...y en los temas de movilidad, yo tengo la certeza de que vamos avanzando, que no estamos en los ideales, que tenemos que entender que poco a poco tenemos que ir acabando de visualizar el municipio y el estado que tenemos, porque tristemente los planes de desarrollo urbano dejaron de aplicarse desde hace mucho tiempo, en donde, en todos lados, y desgraciadamente hemos habido visualizado lo que hoy requerimos con tanta fuerza en el campo, el tema de las ciclovías, el tema de movilidad, el tema ecológico, el cambio que tenemos hoy en el cambio climático, es un llamado a la conciencia de los ciudadanos y de los ciudadanos. Más allá de las redes, más allá de las redes, en el final de cuentas, tiene que dar una obligación, el tema de tener acción. La verdad es también importante, porque todos tenemos que estar participando en nuestras propias acciones y desde nuestras propias acciones. Para mí es fundamental decir que el origen del bien y del mal es el hogar, y en el hogar, entre los principios, entre la conciencia, entre la disciplina, entre el respeto, entre los que volvemos a reconstruir la oportunidad.